Vamos a dar inicio con la petición de informe oral al Intenciado Mario Gabriel Maldonado, Secretario de Finanzas del Legislativo Municipal. Número 1. Indicar si la obra cuenta con el registro catastral correspondiente y si el derecho propietario del espacio donde se construyó la cancha hípica está formalmente inscrita a nombre del Gobierno Autónomo Municipal, adjuntando la documentación que respalde esta situación. Ahora, lo mismo en este caso, me están preguntando de la cancha hípica, implementación, por si acaso me ha expliqué, implementación de la cancha hípica. El lugar, el sitio, seguramente es de su conocimiento porque ustedes van fiscalizando todas las áreas verdes, todos los inmuebles que hay propiedad del Gobierno Municipal. El sitio es un sitio de dominio público municipal, incluso se ha recuperado de Anabol. Por supuesto, yo voy a ratificar el informe escrito que hice, que el Gobierno Municipal no invirtió un peso donde me diga, señor del área de Administración de Finanzas, certifique el presupuesto para implementar esta cancha hípica. Me siento incluso yo configado, o sea, que preguntas que nada que ver. La palabra, señor Presidente. Usted dice que es de dominio público, pero yo creo que tiene que tener algún documento, licenciado. Claro. Porque usted no se va a entrar y va a construir algo donde no tiene documento. Tiene su plano. Inclito en Derecho Real y todo. Por ejemplo, donde voy a aperturar caminos, los caminos fuentes, o donde hay implementación tanques de agua, el señor de la plaza principal, tienen pues Derecho Real y Honorables. Son declarados como dominio público municipal de utilidad única. Ahora, si donde se ha implementado la cancha hípica, no solamente va a beneficiar a la actividad deportiva que cuente, también van a practicar ahí nuestros atletas, no sé, de 100 metros, 200 metros, 300 metros, que puedan habilitar para juegos deportivos de voleibol, etcétera. Hay muchos beneficios, o mucha utilidad que se les pueda dar a nivel deportivo. La palabra, Presidente. Primero, manifestarle al licenciado Mario de que se quede tranquilo, pero que si nosotros llegamos a este tipo de interpelación oral, es porque no nos satisface, pero muchas veces el reporte escrito que nos manda el gobierno municipal. Y estamos en nuestro derecho como fiscalizadores de llegar a la verdad. Quiero hacerle la pregunta. ¿El registro catastral correspondiente tiene este espacio? ¿Es de dominio público, de utilidad común? ¿No es de dominio privado? ¿Hay algún documento aparte de esto que certifique ello? Eso ya tendría que solicitar a la unidad de catálogo, que es decir, de las secretarías tradicionales. Eso es lo que le estamos preguntando. La palabra, por favor. La palabra, por favor. Siga, tiene la palabra, Presidente. La pregunta uno, licenciado Mario, y ustedes están indignados del resultado de ayer, pero lastimosamente el resultado de ustedes, los secretarios, cuando vienen aquí, es ese. Nosotros le estamos pidiendo el registro catastral y el derecho propietario. Y usted dice, pídanlo allá. A catastro. No, usted tenía que traer esa documentación, porque directamente nosotros le estamos pidiendo aquí. Ahora, yo no sé, ¿es posible que el asesor legal intervenga en una inquietud que yo tengo? O por supuesto, no se puede. Lo que pasa es que yo no estoy entendiendo cuando dice, es dominio público el lugar, e incluso un hospital se puede construir en un dominio público, se puede construir cualquier infraestructura en un dominio público. Pero si sucede, si vamos a bajar esa lógica, vamos a tropezar con la terminal, por ejemplo. En la anterior gestión se habrán basado en que era un dominio público y ahora reclaman los propietarios. Entonces, en este caso, si usted indica que han recuperado de Anabol, entonces, físicamente, ¿cómo lo han recuperado? ¿Qué documento existe? ¿Dónde está? Anabol ha dicho, sí, eso es usted, se los entrego. Documentos. Lo que nosotros pedimos, licenciado, son documentos. Porque usted puede venir aquí a decir muchas cosas, pero si no nos traen esos documentos, entonces, por eso yo le pediría, por favor, al asesor legal, porque en este caso, carezco de, ignoro, realmente, a qué se refiere el licenciado Mario cuando dice, este es dominio público, nosotros podemos construir todo un dominio público porque es dominio público, ¿no? Buenas tardes, señor presidente, buenos días, señor aconsejable, bien, este tipo de terrenos tiene una categoría, o es de equipamiento, o es área verde, y cualquiera de los dos, los dos tienen que estar inscritos en derechos reales para poder, digamos, determinar y asumir o afirmar que es del gobierno municipal, ¿ya? y la pregunta es clara, se está indicando si entiende su código federal y es de propiedad del gobierno municipal, si el caso dice que se ha recuperado una vuelta, entonces, tiene que indicarse ¿qué mecanismo se ha recuperado? ¿una transferencia o una donación? ¿cuál es el mecanismo que se ha recuperado? Detallar el mecanismo de financiamiento utilizado para la ejecución de la obra, indicando si existen fuentes de financiamiento externas, préstamos, donaciones, etcétera, y cuáles son los compromisos financieros o contrapartes asumidas por el municipio. Repito, toda vez que a la Oficina de Administración de Finanzas no llegó ningún requerimiento de solicitud y certificación presupuestaria para dicha implementación de la calle. La palabra, por favor. La palabra, colegio. Licenciado, hay una obra, hubo una obra, se ejecutó una obra y hay una obra. ¿De dónde salieron los recursos para ejecutar esa obra? Tal vez ONG, donación, regalo, tal vez el vecino a Roby digo, bueno señores, aquí yo doy X cantidad para que esto se realice, eso queremos saber. según tengo información, hay un convenio interinstitucional con la SAHO, ¿no? donde también una de sus preguntas dice, ¿no? La sostenibilidad y el mantenimiento. Por supuesto que hay un inversionista y obligación toda vez que está dentro de los reglos municipales, el gobierno municipal va a hacer el mantenimiento, el mantenimiento que se tiene que hacer es simplemente aliviese del área. Usted me dice que hay un convenio interinstitucional, ¿lo tiene usted el convenio? No, 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 ya, es que por algo se envía, ¿no? Entonces usted al venir aquí ya hay un cuestionario, entonces me van a interrogar esto, me voy a nutrir de todo, me voy a nutrir con el plano, cómo fue adquirido ese terreno, se ejecutó la obra, la regaló un ejemplo a la consejera de los medios, bueno, vamos, el acta, aquí lo tiene, este es el convenio que hay con la asociación de agazamiento, esa es la manera yo creo, de que usted se respalde, no es que tengo entendido o disque, entonces con los disque, con que, no sacamos absolutamente nada. Vuelvo a repetir, ¿no? Las preguntas que hacen no corresponde a lo que responde la secretaria todavía que no ha emitido ninguna certificación toda vez que no se ha suscrito ningún contrato con ninguna empresa para la ejecución de dicha obra que usted ve lo mismo. Entonces, ¿corresponde a obra pública? Perfecto. Ya. Eso, ya usted se lo ha hecho. Ya. No, es que, es que acá hay recursos, ¿no? Y pasan por su secretaría. Por ejemplo, alumbrado público. ¿De dónde salen los recursos? De finanza, ¿no? Obviamente, todo lo demás lo realiza obra pública. Pero pasa por ahí, ¿cuánto vamos a destinar para el alumbrado público? X cantidad. Por más de que ustedes manifiesten no derogó poder adquisitar un monto del gobierno municipal, lo hubo, licenciado. ¿Por qué? Desde el limpiado de ese espacio, ya hubo intervención de una maquinaria del municipio, ¿no? Ya hubo desgaste de máquinas, ya hubo compra de combustible, ya hubo la compra de X pantalla, el pago a los funcionarios. Entonces, no digan de que no hay. La palabra, señor presidente. Tiene la palabra al punto. Licenciado Mario, no quiero que lo tome esta interpelación como un hostigamiento como al empezar usted dijo, pero es que a nosotros el pueblo nos cuestiona por qué la construcción de esa cancha hípica. Usted dice que hubo un convenio con Agasajo, no tiene convenio. Y si son dos recursos del municipio, tenía que estar inscrito en el POA también, pero también no está inscrito en el POA. Entonces, ¿de dónde salieron los recursos? Y no lo tome mal, como le digo, pero es que el pueblo nos cuestiona qué están haciendo ustedes como fiscalizadores. Esa es la cosa. ¿Dónde está el convenio? ¿Dónde está inscrito en el POA? ¿De dónde salieron los recursos? ¿Que hay un convenio? Tampoco hay convenio, licenciado. Eso también es hacerse la burla de nosotros como concejales. No. ¿Cómo va a venir usted? Hay un convenio. ¿Y dónde está el convenio? No hay el convenio. ¿De dónde salieron los recursos? De por ahí. No, esa no es la respuesta, licenciado. para el proyecto como tal de la cancha eficaz que está en el POA. No lo está, para aclararlo. Pero sí, se hizo el mantenimiento, tenemos pues la categoría programática que está en el POA, mantenimiento de Calias Avenida. Tenemos la categoría programática mantenimiento de alumbrado público. ¿No? No sé. Se financió. Por eso, esa competencia que nos hacemos de manera recurrente cada año. Ya, pero ¿cuánto se gastó en ese mantenimiento? A ver. Porque hubo un gasto, ¿no? Claro. Eso es lo que queremos saber. ¿Sabe qué, licenciado? Por eso, yo me he enfocado como le iba a la pregunta que usted hace en el POA. ¿Cómo están? No me han preguntado, digamos, ¿cuánto se invertieron en mantenimiento de Calias Avenida en ese sector? Se está diciendo clarito la pregunta, licenciado, detallar el mecanismo de financiamiento utilizado. Pero eso se refiere a los convenios... Presidente, yo quiero hacer una pregunta bien clara y directa. que consta en acta licenciado Mario, ¿el municipio gastó algún recurso económico de las arcas del municipio en la construcción de la cancha hípica? Sí o no. Y el proyecto como tal no, pero sí para mantenimiento, limpieza de esa área. Entonces, sí. Claro. Entonces, sí, pero vos gastos. Y lo hacemos cada año, en cualquier área. La palabra... Tienes la palabra. Licenciado Mario, si esto era a través de un convenio con Agasajo, ¿por qué no se construyó en terrenos de Agasajo? Que tienen los espacios para hacerlo. Y era algo más que iba a complementar la sede de Agasajo y no ocupar un espacio municipal donde podíamos hacer otro tipo de inversión para bienestar de la población 1 y lamentablemente pues han ocupado alumbrado público que puede ser utilizado en barrios que están oscuras. Usted me pregunta como que yo hubiese construido, hubiese tomado la decisión. La decisión se toma a la cabeza del alcalde viendo siempre el bien común en beneficio de la población. Si tenemos un espacio abandonado ¿por qué no envejecer ese espacio? Que va a ser el beneficio común de la población y aparte de eso se está reactivando revalorizando los usos de costumbre ¿no? Con la carrera de lo que es la actividad deportiva de cuesta. Indicar si se han previsto medidas de sostenibilidad y mantenimiento a largo plazo para la cancha hípica especificando las fuentes de financiamiento y los responsables de la administración y conservación de la infraestructura. como cualquiera de las infraestructuras deportivas que se tiene tenemos una categoría programática para una ley de promoción jurídica a la actividad deportiva. ¿Va a invertir el gobierno municipal comprando caballos para buscar utilidad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Bueno, ¿qué tiene digamos que el municipio que compra caballos haga por su denuncia oficial? ¿Es una acusación lo que está haciendo usted? La palabra presidente exactamente porque la veo innecesario tener una cancha hípica donde no tenemos caballos son pocos los que tienen caballos y yo vivo 14 años en San José chiquito y es la primera vez que veo una carrera de caballos a comparación de los otros municipios que ya eso es costumbre. Hace rato usted mencionaba que el señor alcalde determinó esta decisión para poder beneficiar a la población José Sánchez. La pregunta ahorita que le hago ¿cuánto se está beneficiando la población con esta policía? ¿Hasta el momento cuánto se benefició? ¿En qué se está beneficiando? Bueno, pues a veces no vemos lo que no nos gusta tal vez no sé en este sentido le voy a responder ya se llevó una actividad de carrera de discurso ahora se está programando para entrenamiento a través de la unidad de deporte para que puedan practicar ahí jóvenes atletas. Una pregunta hubo una convocatoria para una nueva actividad que se hizo pública no sabría decir que no maneja ni está en la página del gobierno municipal municipal hubo un ofrecimiento de participación pero no lograron activar dicha convocatoria o sea que no acudió gente a correr y yo digo una observación más será que es aceptable según la caracterización de quien le da los lineamientos para construir esta infraestructura de que podría estar proyectado para que el pueblo tenga algo más de actividad sí puedo estar de acuerdo en eso pero ¿sabes que es correcto construir al lado de un aeropuerto? no hay aeropuerto honorable si le vemos la norma es una pista no cumple con las normas para que sea el aeropuerto el lugar pero aterrizan aviones ¿no? y que le podemos llamar si despegan y aterrizan aviones actualmente hay avionetas y unas más grandes que han venido también si queremos podemos averiguar también tendríamos que ver que alrededor de esa pista están perropeados y por normas no puede haber eso entonces ¿qué tenemos que hacer? seguramente hay que tratar hablar con los de Anábol o sea kilómetros ahí ya sea norte al este para que realmente haya un aeropuerto así como lo tiene Villaronares Puerto Villarueva si bien es cierto ha habido un convenio con que no es de palabras de suponerse ¿por qué el gobierno municipal nos sugirió en vez de la construcción de esa cancha épica en la construcción de la cancha frontón que todos los días lo vamos a tener a los deportistas y practicando ese deporte y tomando en cuenta de que en la feria ganadera hay un espacio para que puedan correr los caballos entonces y este el día de la feria o día de la actividad que se va a realizar armar la estructura ¿no? poder acondicionarlo momentáneamente lo digo porque esa cancha está abandonada ya están creciendo la maleza obviamente que hay una categoría programática para que después vuelvan a a realizar el mantenimiento pero se va a ir gastando dinero en algo que no se le da utilidad entonces para nosotros no sé el de la en el en el deporte pero sin embargo sí se hizo el ingenio de hacer el pre de la gaza ¿no? pero no cumplía con la dimensión que refería el seguro y comentario por esos casos que surgió la implementación de esa cancha ¿algunas preguntas más? Sí, la palabra por favor estoy preocupada que se sea unario en el punto 2 y punto 3 donde claramente usted indica de que no obviamente no le llegó ninguna solicitación presupuestaria esta construcción no está inscrita en el POA pero sí se erogan gastos sí se erogan gastos desde el inicio que se ha construido este mismo dice la limpieza del terreno la iluminación y otros datos más que habrán que no los estamos mencionando ahora y en lo que es la conservación de la infraestructura se seguirán erogando datos porque ese espacio se tiene que mantener limpio se tiene que mantener iluminado y se tendrá que si se empieza a deteriorar se tendrá que hacer un mantenimiento etcétera y eso obviamente son con gastos del gobierno municipal se van a tener que erogar gastos entonces si se erogaron gastos desde el momento de la construcción se van a erogar gastos con recursos municipales aunque quizá no están con nombre y apellido pero si se están erogando gastos y se van a seguir erogando gastos hasta que hasta los últimos días de la infraestructura ¿por qué no se incluyó esta obra en el POA? ¿por qué no se lo puso en el POA con nombre y apellido para poder destinar recursos adecuadamente? porque al final ya aplaudamos es una es un es algo que se está fortaleciendo un deporte más en San José y más bien desarrollo humano ya debería estar preocupado por ver cómo potencia este deporte en San José y Chiquito pero ¿por qué no se pensó de esa forma de insertarlo en el POA y poder hacer de forma transparente el uso de estos recursos? porque de verdad como concejal a mí me preocupa porque se están erogando recursos municipales pero están saliendo de aquí de allá y de aquí y se está viendo como usted dice son de dominio municipal estamos haciendo alumbrado público estamos haciendo limpieza de áreas verdes pero en una infraestructura que al final la ha hecho el gobierno municipal ignorado sin cancha con cancha el gobierno municipal igual tiene que erogar gastos para mantener limpio esa área verde para mantener la calidad de la avenida ¿no? entonces yo lo veo por eso me digo sé que las preguntas vienen digamos pues quieren que yo le diga cosas que no las correctas yo siempre voy a decir la verdad lo que es continuando sobre el punto van a hacer una limpieza seguramente al lugar pero el lugar está abandonado ¿cuántos años? ¿cuántos años no se ha hecho limpieza de ese lugar? ¿cuántos años no se ha invertido recursos? ¿cuándo esos recursos pueden invertirse en otra cosa? ¿entienden? o sea ahorita evidentemente se ha ambientado ese lugar para eso y se están utilizando recursos solamente es por eso porque en el POA debió estar escrito esto con nombre y apellido para que los recursos se puedan destinar de forma correcta ahora licenciado sin querer salirme del tema nosotros nos estamos enmarcando las preguntas que están en este porcionario y evidentemente usted en la primera no ha traído documentación en la segunda no ha traído documentación en la tercera nos está respondiendo vagamente entonces el resultado que sale de aquí licenciado no es que nosotros estamos queriendo atacar a usted es simplemente como un examen responde a la pregunta sí o no 1 sobre 100 5 sobre 100 la placa es eso lo que hacemos nos doy bueno con el ánimo de guardar la cordura dice Mario no hay nada personal aquí usted tiene que entender que un concejal el trabajo es conflictivo porque cuando uno va a intentar hacer lo que tiene que hacer encuentra dificultad y obstáculos simplemente queremos información veraz y que sean respuestas coherentes objetivas que no sean contradictorias nos llegan aquí documentos que no condicen con la con la verdad tangible de los eventos en cuestión y creo que eso es el problema que ustedes no están tomando la relevancia que le corresponde responder al consejo municipal de una forma periódica vamos a hablar bien claro el señor judicio justinero mandó un documento aquí diciendo que el servicio de radio de aquí estaba funcionando al 100% en óptimas condiciones no está en mi caso doctor si pero usted se pone en la idea de decir que usted está respondiendo y si no le gusta mi respuesta es que la respuesta tiene que ser en base a la verdad y tiene que una respuesta que pueda tener un respaldo si nos vamos a buscar en ese en ese camino una respuesta que tenga respaldo que usted pueda respaldar y quede tranquilo porque no va a haber ningún problema pero mírese en este caso vamos a avanzar en las preguntas doctor es que se vio que respalda y esto pero espero con la palabra hablando de este tema ahora como usted dice trajémonos en esto está trayendo un documento que no tiene inscripción de derechos reales habla de un convenio que no lo trae entonces démonos cuenta y centrémonos concentrémonos en el escenario en el que estamos hablando dése cuenta no es que nosotros queramos encontrar una respuesta que nos vaya a convenir a nosotros queremos una respuesta que pueda ser respaldada que pueda ser documentada para que nosotros también podamos tener un descargo de que este tema en cuestión está cumpliendo la norma no tenemos nada de personal con ningún funcionario público lo que estamos haciendo es que no lo trabajan eso se lo puedo asegurar bien colega pasamos a la pregunta número 4 se realizó una evaluación técnica y económica para determinar la viabilidad del proyecto antes de aceptar financiamiento externo considerando que el municipio haya aportado el terreno como contraparte hay un informe de proyectos de obra pública con la facilidad la viabilidad de la implementación que se está activando la palabra presidente tiene la palabra si obra pública trabajó en el proyecto quiere decir entonces pues que la obra del gobierno municipal porque si hubiera sido a través de un convenio con Agasajo el proyecto hubiera sido presentado por Agasajo demostrando que sus instalaciones no tenían las medidas los metros que necesitaba el plano para la cancha hípica entonces quiere decir aquí nos está demostrando con su respuesta el licenciado de que el proyecto es netamente de gobierno municipal muy bien el gobierno municipal no investió en el proyecto cancha hípica pero se puso el espacio terreno y lo que es la asistencia técnica entonces eso la construcción de esa cancha hípica haya sido excepcional si por lo menos dos o tres trimetralmente se haya realizado campeonato se haya invitado a municipios aledaños a que vengan a una competencia y que vengan pues gente turita y reactiven nuestra economía entonces la población no iba a cuestionar absolutamente porque iban a decir si evidentemente se realiza este deporte y vienen y nos traen recursos directa e indirectamente ahí nadie iba a cuestionar pero a través del abandono que existe que hay que vuelvo a recalcar la maleza ya está creciendo va a haber un mantenimiento va a haber un gasto en mantenimiento entonces creo que este no 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 lo que lo que la pregunta indica no una evaluación considerando que la cancha de café no tiene tres mesas de vigencia es nueva tiene cuatro meses estamos entrando a tres meses cuatro meses mayo junio julio agosto sí cuatro meses un cuarto tiempo digamos para una actividad vamos a decir innovadora o nueva la palabra presidente es la que estamos viendo la improvisación de la cancha bueno se entiende ¿no? porque tenemos un alcalde municipal que es ganadero él monta muy bien a caballo ojalá que el próximo alcalde que tenga San José sea un artesano porque construya un dos por tres un centro artesanal como lo hizo porque eso se construyó en casi en veinte días y yo que voy seguido a almorzar al frente porque el único beneficiado es restaurante al frente porque todas las noches tiene luz este vi como lo han construido eh tiempo express eso entonces este nuevamente veo la eh improvisación del proyecto donde no hay donde no hay este tipo de deporte en San José chiquito o sea que primero vamos a construir este la cancha y después vamos a votar a los jugadores ¿no? y me quedo con lo que dice el concejal eh Chubet ¿por qué no se hizo una cancha frontón que es una necesidad que estamos en disputa con con los militares? no se preocupe se va a hacer el centro artesanal que estamos en ejecuo que hay proceso de financiamiento y la cancha frontón la cancha frontón también se va a hacer y lamentablemente a veces uno se tiene que salir del tema pero espero que antes de que lo vayan a construir donde sea hay una socialización con los artesanos porque son ellos los que lo van a ocupar ellos nos van a construir en cualquier lugar hay un procedimiento enorme espero que así sea es la palabra ya como estamos revelando infelizmente no tenemos muchos jinetes aquí estará empezando esta idea esta energía tal vez a crecer ¿sabe qué es lo que tenemos aquí? tenemos bastante motoquero ¿no habría sido viable construir un circuito de motocross? ese sí ha sido un estudio que sí ha sido ahorita alguien ha estado usándolo de dominio municipal porque este es un deporte que se realiza y tenemos los corredores hay gente que lo hace en un terreno particular que no tampoco está construido según normativa de categoría para un circuito de carreras de motos y lo otro es lo que menciona el colega Chubé ya tenemos aquí lo que va a ver pronto pero lo que no tenemos son jinetes ni cabales eso ofrecemos sobre lo que usted invita a vista a requerimiento y convenio ¿quién ha requerido esta obra? hay una solicitud de regazador ¿esa la tiene aquí? ¿y otra puta? no hay una solicitud ¿no la tiene? ¿no la pueden mandar a través? usted enfatiza en que tiene que haber un requerimiento una activación entonces si esto lo ha solicitado el asajo esto debería haber terminado y el convenio también se lo podría llegar sería bueno en este presupuesto general indica de 62.000 bolivianos la construcción de la cancha hípica no sé por favor con el presidente considerarle el estido quizá me estoy yendo a las preguntas anteriores pero si me permiten hacer eso o bien esto si no pero quiero hacer una observación licenciado ¿le costó insertar ese ese cuadro a este informe que envió anteriormente? porque estoy viendo ahí que no yo no yo no hice ese informe ¿no? es de es de obras públicas pero debía venir aquí pero ¿costó insertarlo? toda vez que la pregunta se iba entiendo erogó algún gasto en el municipio o sea que a la pregunta la respuesta es lo que se nos da aquí dice que no erogó nada y ahí veo de que 61 perdón un minuto si 62 mil bolivianos es el presidente de proyecto a implementación de la cancha claro ahora pero si bien como a partir del proyecto nos puede dar a entender como ya está esta estructura ahí ¿no es cierto? nos da a entender de que esa infraestructura por lo menos ha costado aproximadamente que si se han gastado muros de ladrillos revoques cinturas colocados de postres machones etc ahora estos 62 mil es lo que no me queda un poquito claro si estaba anteriormente lo ha dicho eso ese recurso específicamente usted conoce de donde han salido ese recurso lo puso a gasajo en su totalidad ¿sabe algo de esto? repito toda vez que a mi no me llega yo no dispuesto de no no hay certificación presupuestaria no no hay certificación presupuestaria eso me tendría que quedar claro no hay certificación presupuestaria y por eso él indica desconocer pero evidentemente la construcción de esa cancha ética sí ha tenido este que es de 62 mil bolivianos es con el perfil de proyecto puede ser más o menos entonces esa va a ser nuestra duda como concejales estos recursos han tenido que salir de algún lado y seguramente estarán en el convenio digamos claro no tenemos conocimiento la alma benefactora de esta obra no la conocemos ojalá también aparezcan así también esas donaciones para el tema de salud y los incendios que ahora tenemos los dos hay que investigar de repente quiere aportar a esa ¿no? y colegas pasamos al punto número 5 pregunta número 5 ¿cómo se documentó y formalizó los recursos con los que se ejecutó la cancha ética? ¿se firmó un convenio o contrato que establezca claramente las responsabilidades y obligaciones tanto del municipio como de la contraparte? ¿esta fuente de financiamiento externo o donación fue ingresada legalmente a la cuenta única municipal? por favor ajunte la documentación de respaldo ya mencionamos anteriormente el convenio que no ingresó ningún recurso a la cuenta municipal así como también no salió al nombre del proyecto tan cierto en el factor de conocer la palabra señor presidente ¿sabe qué este licenciado usted cree que se está haciendo la burla de nosotros allá 63 mil que hubo un convenio con agasajo no se respalda con ninguna documentación que alumbrado público que se puede utilizar después para una cancha de voleibol que se puede para carrera de 100 metros aquí no dijeron eso dijeron que pueda para la carrera de caballo desgraciadamente no tenemos caballo lo que tenemos es vacas que están dando vueltas en la noche en la plaza porque tampoco creo que hay sereno el otro día a nuestro ingeniero financiero lo correteó una vaca con un toro pues así que no tenemos caballo es un gato insulso alguna pregunta la palabra nuevamente aquí pues vemos el benefactor desconocido porque no aparece documentación no se sabe quien dio si no no sabemos de donde se gastó no estaba entrito en el POA si sea un de recursos propios lo único que sí que sabemos precedentes porque mi persona no ha visto que se ocuparon maquinaria del gobierno municipal y para que ande una movilidad ya gasta combustible entonces ya es un gasto al gobierno municipal nuevamente la interrogante y lamentablemente licenciado Mario como lo digo usted tenía el cuestionario de preguntas y debió de venir documentado por lo menos para que nos demuestre pero también si él no trae es porque no hay pues presidente si el licenciado no nos ha traído documentación es porque no existe es una obra que nos cayó del cielo porque no hay nada pero está la obra pero esa obra le va a costar al gobierno municipal el mantenimiento ¿Alguna otra pregunta colegas? La interrogante Bueno esta pregunta que le voy a hacer licenciado ya usted la ha respondido pero se lo voy a hacer ¿Existen garantías de que el municipio podrá mantener y gestionar adecuadamente la cancha hípica a largo plazo? A los comentarios que hizo acá la honra vuelvo a repetir mientras dentro de la secretaría donde yo ejerzo la función no hay una certificación transportaria no hay un proceso de contratación ¿No? Por tanto las preguntas ninguna deberían ser respondidas por mi persona ¿No? Ahora el tema de mantenimiento a largo plazo el gobierno municipal ya le dije que tiene su categoría programática mantenimiento de estructura deportiva seguramente si es necesario porque no no requiere creo yo mayor inversión para mantenimiento más que todo va a ser la limpieza del área verde como también el mantenimiento de la calle abril bien ¿Alguna consulta sobre la pregunta número 6? ¿Para pasar al número 7? Bueno pasamos a la pregunta número 7 que es la última se cumplió con los con todos los procedimientos legales establecidos para la ejecución de esta obra de la cancha hípica en terrenos municipales no hay un proceso de contratación y voy a hablar de mis funciones como la empresa o como la situación del terreno ya se le ha explicado que es el dominio público municipal bien colegas ¿Alguna pregunta sobre la estimado licenciado Mario para que puedan ser válidas las medias respuestas que quiso hacer tendría que dejar en este momento la documentación correspondiente para que realmente las preguntas que quiso responder pero son respaldadas caso contrario que sabe no hay documentación solo con dicho ¿no? entonces bueno de todas maneras gracias por personalmente les digo como una persona porque es su obligación de hacer hacer los informes orales como se dice algo de finanzas del municipio bueno la palabra presidente solicitó de manera verbal de que se envíe una nota al ejecutivo municipal pidiendo el convenio interinstitucional que hubo y la carta solicitando la motivación el licenciado solicitó que se construya esa cancha ya porque de lo contrario vamos a quedar en lo mismo ¿no? no vamos a saber quién fue quien financió no sabemos absolutamente también que se nos aclare la fuente de financiamiento de de la cancha épica porque de donde haya salido tiene un nombre y apellido y eso ha quedado vagando y antes que entremos en cuarto intermedio solicito de que haya ampliación de 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 bien 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 colegas entonces eso licenciado Mario gracias por por presenciar esta pregunta y simplemente hay una un plano que trajo el ingeniero ¿cómo está el plano? el licenciado entonces simplemente ha sido eso la documentación ¿no? entonces los convenios todas las preguntas que se lo ha hecho por favor me voy a dejar en la mesa por favor para que realmente sean convalidadas las empresas que ha hecho entonces con eso terminaríamos para concluir este señor presidente licenciado Mario no lo tome a mal no diga que lo estamos hostigando pero cuando nosotros nosotros hacemos una solicitud de algún informe por favor tenga la gentileza de contestar de responder y así nos invitaríamos este eh podíamos decir bochornoso momento que se siente este incómodo y tanto nosotros porque el pueblo el pueblo nos lo exige no es porque sea involucrado somos fiscalizadores y el pueblo nos exige eso simplemente también las gracias a usted creo yo he respondido dentro de mis atribuciones dentro de mis funciones que no ha habido un proceso de contratación que no ha habido una certificación para financiar lo que es la cancha y las preguntas por el cuestionario que tenían no estaban dirigidas para mi que no ha habido